Viene blanco, azul y rojo En el mar, en el mar y orgullosa Qué linda, qué linda se ve flamear Tiene blanco, tiene blanco, azul y rojo En el azul perdido, allá va, tiene una estrella Cuando flamea el viento, allá va, se ve muy bella Tiene blanco, en el azul perdido, allá va, tiene una estrella Se ve muy bella así, qué bonita es mi bandera Doy gustoso por ella, allá va la vida entera Brindemos un amor, por mi linda, mi dolor Preparando están los maté Las viejas del conventillo para pelar Las viejas del conventillo para pelar Mientras chupan la bombilla Le dan trabajo a la lengua para pelar Preparando están los matos para pelar Las de tres viviendo en la cocina Mientras se van juntando a las vecinas para pelar Las de tres viviendo en la cocina para pelar Las vecinas así, junto al bracero Mientras que a todo el mundo sacan el cuero No es por pelar Que son encantadoras Es la verdad peladora Que linda, que linda se ve la luna La luna, la luna con las estrellas La luna, la luna con las estrellas Y vas a ir, vas saliendo el lucero Para la luna, para la luna con las estrellas Que linda, que linda se ve la luna La luna y el lucero Allá va, se colorea El lucero la vida La luna le coquetea La luna y el lucero Allá va, se colorea Le coquetea así Allá va luna, lunita Todos se garantean Allá va, por lo bonita De casa del primero Larga con el lucero Chiquillo Vamos al parque Allá va, donde hay fondas y ramadas Allá va, donde hay fondas y ramadas Se escucha gritar la chicha Allá va, y otros venden empanadas Allá va, chiquillo Vamos al parque Unos cantan la chucha Otros latanian Unos le sirven vino Otros champaña Unos cantan la chucha Otros latanian Sirven champaña aquí Ricos asados Ensaladas surtidas Bien rebocados Brindaremos neveras Por mi chile y mi bandera Música 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 Quisiera, quisiera guardar tus besos Como un re, como un recuerdo muy bello Como un re, como un recuerdo muy bello Música 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 Son las cuatro, son las cuatro de la mañana Música 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 La vida sea vecina, va un pobre, va un pobre por el camino. El destino del pobre no hay quien reproche, de ir en cualquier parte donde lo pilla la noche. El destino del pobre vivirá no hay quien reproche, y ya la noche sí, con su alma noble, nadie le brinda afecto por el destino del pobre. Tarda con su destino, el pobre por el camino.